Hasta el juzgado de policía local en Providencia, el candidato Luis Mariano Rendón denunció a su competidor Manuel José Gossandón. La razón se fundamenta en mantener propaganda a pesar de que no se ha iniciado legalmente el periodo para hacerlo. Lo que estamos denunciando es una violación flagrante de la ley de votaciones populares y escrutinio, que es constitutiva de un verdadero fraude electoral. Las elecciones es todo un proceso que incluye un periodo de propaganda legal previo, que es solamente 30 días antes de las respectivas elecciones. Las calles de este país y los medios de comunicación de este país están llenos de propaganda electoral, que es absolutamente ilegal. Según el denunciante, Manuel José Gossandón tendría una propaganda sobre su candidatura en una radio lo que sería ilegal. Esta habría sido emitida desde hace una semana atrás, lo que desencadenó que el ecologista lo denunciara. Aquí hay un tema también de los medios de comunicación que se prestan para esto. Sabemos que hay un interés económico que puede ser muy legítimo, pero por sobre eso, por sobre las ganancias de un determinado medio de comunicación, está el respeto a mínimas condiciones democráticas. El candidato también no descartó denunciar a otros más que están haciendo lo mismo y que no han sido acusados por sus propagandas electorales. Hemos escuchado de propaganda también de Golbon, la registraremos y la haremos llegar a los tribunales. Hemos escuchado de propaganda también de candidatos presidenciales. Es decir, qué es lo que pasa en este país donde quienes aspiran a gobernar o a legislar son los primeros en violar la ley. Acá tiene que haber una igualdad de condiciones y tiene que respetarse la ley por todo. Ley pareja no es dura. Durante los próximos días se espera que la denuncia se oficialice y que se presenten otras más contra el resto de los candidatos que publican sus propagandas.